Siempre lo soñé Que ibas a llegar Y te imaginé Así como te ves Exactamente igual Tú apareciste Y ya que estás A un paso de mi amor Al borde de caer En mi corazón Ya estás por llegar No lo puedo evitar A paso de mi amor A punto de vencer Todo ese temor Que nunca inventé Creo que Me enamoré Solo tú me das Lo que no esperé El amor sin miedo Y eso me hace volar De felicidad Tú apareciste Y sé que estás A un paso de mi amor Al borde de caer En mi corazón Ya estás por llegar No lo puedo evitar Al borde de caer A paso de mi amor A punto de vencer Todo ese temor Que nunca enfrenté Creo que Me enamoré Ya estás más cerca Ya de un paso Siento que estás aquí Sé que a tu lado Puedo vivir Yo soy Para ti A paso de mi amor A paso de mi amor A paso de mi amor Al borde de caer En mi corazón Ya estás por llegar Ya estás por llegar No lo puedo evitar A paso de mi amor 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 Todo ese temor Todo ese temor Todo ese temor Que nunca enfrenté Creo que Me enamoré Me enamoré Me enamoré Gracias por ver el video